Y por cuenta de ese inmenso brote de coronavirus en Italia, era que se había generado como ese susto colectivo de saber qué era lo que estaba pasando específicamente con la salud del Papa Francisco. Ya sabemos que por fortuna es un resfriado y no habría nada más allí. Pero estamos atentos a cómo se está dando ese manejo y ese control aquí en el país por cuenta de contagios que ya llegan a la región. Por eso saludamos a esta hora al ministro de salud encargado, al doctor Iván Darío González, que nos atiende hasta ahora. Doctor González, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está, Paola? Pues mire, muy bien, empezando esta semana con mucho positivismo, pero atentos, hay que decirlo, a lo que está pasando con el tema del coronavirus en América Latina. Ya lo tenemos muy cerquita en Ecuador y ya hay un caso también confirmado en República Dominicana. ¿Cómo va a funcionar, señor ministro, este puesto de mando unificado que anunció el presidente el fin de semana? Bueno, realmente hemos venido trabajando hace varios días, fue una reunión adicional del puesto de mando donde estuvo el presidente y estamos revisando todas las medidas que ha venido tomando el gobierno nacional, entre ellas, digamos, las medidas alrededor de aumentar la capacidad de respuesta que tenemos en Colombia y también difundir los mensajes. Me gustó como usted lo dijo. Una semana que amanezco llena de positivismo, pero también atenta a lo que está pasando. Así debe estar el país. Ministro, con respecto a nuestros conciudadanos que están en estos momentos en la vía deportiva, ¿se les ha vuelto a hacer alguna prueba alrededor del coronavirus? Porque tenemos entendido que llegaron y dio negativo, pero que hay que hacerle seguimiento. ¿Qué noticias tenemos de ellos? Realmente así es. Ellos llegaron, les hicimos la prueba. Es una prueba que se hace como con un copito, haga de cuenta, tomando una muestra del fondo de la garganta. Y esa prueba salió negativa para todos. Esa prueba se va a realizar un par de veces más, pero no tan seguida. Toca dejar que pasen los días y entre tanto se les hacen medidas rutinarias de toma de temperatura y ese tipo de cosas. Hasta ahora van bien y bueno, no hemos tenido ninguna novedad con ninguna de las personas que están en este momento en la vía deportiva. Ministro, los casos confirmados que ya hay en la región, repetimos, en Ecuador, en República Dominicana, se han dado por personas que venían de Italia o de España. ¿Estos dos destinos se están controlando para los viajeros que llegan de esos países en el aeropuerto, en las entradas al país? Sí, como usted dice, y sería importante sumarle México, que tiene tres casos, y Brasil. El caso de Italia, el caso de República Dominicana, efectivamente es una persona de Italia y hasta este momento, aunque están estudiando otro caso, no han confirmado más. En el de Ecuador, la señora llegó de España el 14. Tiene cinco personas familiares, entiendo, o de entorno cercano, que han aparecido con coronavirus y están cuidándose en sus casas porque los síntomas son muy leves. Nosotros desde la semana pasada, que habíamos elevado el riesgo, habíamos incluido a Italia dentro de los destinos. España todavía tiene un número de casos bajo y España no tiene la cadena de transmisión descontrolada. Eso quiere decir que en España saben quiénes son las personas que han tenido coronavirus y no anda, digamos, por la calle transmitiéndose sin control, como sucedió en el norte de Italia durante unos días, por lo menos. Entonces, España aún no está incluida, pero Italia sí. Ministro, ante la situación que se ha venido presentando en Ecuador, seis casos de coronavirus, compartimos frontera, por supuesto, con Ecuador. Empieza el tema de las alarmas porque no hay tapabocas, no se consigue alcohol. ¿De parte de las autoridades de Ecuador se han puesto en contacto con ustedes, ustedes con ellos, para tomar algunas medidas alrededor de estos casos? Sí, yo quiero reconocer públicamente a la ministra Catalina, es la ministra de Salud del Ecuador. Ella me llamó media hora antes de dar la rueda de prensa a informar a Colombia del caso. Hemos tenido una relación cercana, no solo en este tema, sino en otros. Y me dijo, hombre, voy a salir en media hora a informar nuestro primer caso. Esto fue el sábado en la mañana. Hemos tenido contacto permanente con ella y hoy tendremos en la mañana una reunión con ministros y viceministros de la región para poder sumar esfuerzos en estos temas. Ministro, ¿y esos esfuerzos se contemplan algún tipo de control especial en esa frontera terrestre? Es parte de lo que vamos a analizar, pero Jenner me hacía una pregunta que vale la pena reiterar. La gente está muy preocupada porque no hay tapabocas. Es importante llamar nuevamente al uso adecuado del tapabocas. Lo que recomienda la literatura científica es que solo se use tapabocas si usted tiene una de dos condiciones. Usted tiene gripa y entonces usa el tapabocas para no infectar a otras personas o usted está cuidando a alguien con gripa. De resto, no hay que usar tapabocas. Entonces, creo que es importante insistir en ese llamado para evitar que haya escasez de este producto, que no está escaso en Colombia, está escaso en el mundo entero porque hay temor alrededor de esto del coronavirus. Temor que a veces sentimos es un poco más de lo que debiéramos tener. Pues le cuento, ministro, que ayer estuve haciendo precisamente la tarea. Entonces, un tapabocas, Paula, que usted puede encontrar por mil pesos, está alrededor de tres mil, cuatro mil pesos y en algunos casos, me contaron otras personas, seis mil pesos. Es decir, ya empezaron a especular con el precio de los tapabocas. Ya se empezó a especular con el precio de los tapabocas acá, en la ciudad de Bogotá. El ministro nos hace recomendación, si usted no tiene gripa, no tiene por qué utilizar el tapabocas. Ministro, ese mensaje nuevamente para todas las personas que nos escuchan y que empiezan a alarmarse con el tema del coronavirus. Y a veces insistimos, mire, no hay que alarmarse tanto. El tema del lavado de manos es importante. ¿Cuál es ese mensaje para la ciudadanía que nos está escuchando y viendo hasta ahora? Sí, a mí me encantó como lo dijo Paula. Yo creo que tenemos que estar con positivismo, con entusiasmo, como siempre está Colombia, mirando para adelante, trabajando, haciendo todo lo que hacemos normalmente. Y atentos a informarnos de fuentes de información serias, que han sido más que todos los medios de comunicación. Yo creo que aquí hay una diferencia enorme entre redes sociales y medios de comunicación. Y el tercer mensaje es lavarse las manos al menos 20 segundos con agua y con jabón y no usar tapabocas excepto en dos casos, cuando usted tenga gripa o cuando esté cuidando a alguien que tenga gripa. Ministro, voy a hacer una pregunta que quizá es reiterativa cada vez que hablamos con usted sobre este tema, pero es importante de verdad para la ciudadanía que usted les entregue un parte de tranquilidad. ¿Está la red hospitalaria del país realmente preparada para atender lo que podría ser un posible contagio en caso tal de que se necesitaran habilitar pisos completos de los centros de salud para aislamientos, por ejemplo? Muy bien, nosotros vamos a tener tres tipos de casos, Paula. Vamos a tener casos leves, vamos a tener casos moderados y vamos a tener casos severos. Para los casos leves, que son alrededor o un poco más del 80%, necesitamos reforzar el mensaje del autoaislamiento. Es decir, yo tengo gripa y me quedo en mi caso. Para los otros dos, los casos moderados y graves, hemos venido trabajando en revisar la capacidad hospitalaria, especialmente el área de cuidado intensivo. Tenemos más de 13 mil camas y estamos trabajando en la expansión, si fuera necesaria, con los hospitales y las clínicas. En el tema de urgencias, siempre tenemos congestiones cuando hay pico respiratorio en Colombia. Es probable que esto vaya a aumentar las congestiones, por lo tanto, tenemos que insistir en, si usted tiene gripa, pero si es una gripa leve, quédese en su casa, no necesite ir al hospital. Es así de claro. Y en urgencias, nosotros estamos trabajando en ver cómo logramos atener áreas separadas de los pacientes que tienen síntomas respiratorios de otros pacientes, porque lo que se ha visto en este tipo de enfermedades es que el área de urgencias termina siendo un sitio de contagio de unos con otros. Entonces, estamos trabajando en estrategias para separar a los pacientes respiratorios de los otros. En algunos casos lo lograremos, en otros no, pero en la medida en que los hospitales sean exitosos en eso, vamos a estar más preparados para la atención de urgencias. Y por último, pues la atención ambulatoria normal, donde estamos pidiendo, y tuvimos una buena reunión la semana pasada, al respecto, que se aumente la capacidad de consulta no programada para que las personas puedan llamar, así como la orientación médica telefónica desde los hospitales y desde las EPS. Bien, pues Ministro de Salud Iván Darío González, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos aquí a las inquietudes que nosotros tenemos para compartir y para solucionar a nuestros televidentes. Buen día. Buen día y muchas gracias a ustedes.